¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? No, no. No, 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 no. ¿Qué te gusta? Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú pensabas? ¿De qué te gusta? No, no. ¿Puedo? ¿Qué te gusta? No. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Increíble! ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el guión? La guión es el guión. ¿Dónde está el guión? ¿Nos vemos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.